Exactamente, Diego, porque el 21 de agosto se ha fundado esta ciudad del año 17, 1817. Lucho Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, y muy contento que ustedes estén acá, como bien dijiste, nuestro primer pueblo patrio, así que acá estamos. Este pueblo se fundó, como ya contaste cuando empezó el programa, se fundó en el 1817, un año después de nuestra independencia, porque en realidad, del Salado para esta zona, todo para el sur, había algunas estancias, la idea era que había algunos estancieros y había pueblos aborígenes que en ese momento estaban acá los indios pampas, que trabajaban con estos estancieros, pero empezaron a recibir, que ellos eran bastante pacíficos, te cuento que esa era la historia con ellos, pero empezaron a recibir algunos grupos de otros aborígenes que venían del sur, más del sur, como los mapuches, los agrocanos, que empezaron a guerrear en esta zona. Entonces se decidió que se mandaran a dos capitanes, a Lara y a Paz, y al presbítero Paula Robles, a que vinieran a pasar al Salado y a hacer un primer poblado para la lucha contra el indio pampa, digamos. Así que en el 1817 se crea esta ciudad, se arma un pobladito, poblado muy chiquito, de chapa, era un rancherío, era una iglesia y un par de casas, y empieza acá la avanzada contra los indios, contra el indio, digamos, contra el indio pampa, que era el que estaba... La historia cuenta que un gaucho, que era capataz de una estancia, que se llamaba Salinas, Luis Salinas, cuando vio toda esa matanza, cuando vio todo ese problema que había, se escapó y se retiró más al sur y armó, o sea, armó a los otros indígenas que estaban en el sur, y ellos después vinieron, y como bien dijiste, en el 21 arrasaron la ciudad. Claro, comandados por este gaucho. Exactamente, Luis Molina se llamaba el gaucho, que era el capataz de una de las estancias de estos terratenientes que estaban en esta zona. Rebelde contra los terratenientes. Exactamente, contra los terratenientes y más contra Paz y Lara, que eran los batanzas. Claro, rebelde contra eso, en realidad. ¿Juguito? Cuando llegaron a la ciudad, quemaron el poblado un poco, y dejaron algunas casas y raptaron a algunas mujeres, entre ellas la mujer de Lara. Y bueno, Lara ya tenía dos luchas internas, pelear contra ellos, y además rescatar a su mujer, que la rescató el año siguiente. Sí, Diego, te estamos escuchando. Sí, no, quería preguntarle a propósito de esto que estaban contando tan interesante. Tengo entendido que luego del malón, de los indios, que arrasa de alguna manera con Dolores, es abandonada, Dolores. ¿Cómo es la resurrección? Exactamente, eran todos poblados, eran chaperíos, eran rancheríos que se prendió fuego, y quedaron algunos pocos, entre ellos quedó Lara, el capitán Lara, que en realidad este malón se llevó a su mujer y a siete de sus integrantes, de la familia. Así que, como les decía reciente, y esa lucha también, no solo contra ellos, sino buscar a su familia. Empezaron a armarse nuevamente, buscando a ese malón y recuperando a estas mujeres, que la recuperaron el año siguiente, y de a poquito ya, bueno, empezaron a venir más gente, más milicia, empezaron a trasladar desde Chascomús, que estaban los campos de prisioneros, y empezaron a trasladar gente, y el 21, en el 1821, se vuelve a reconstruir, a rearmar ya lo que fue Dolores para siempre. Bien, perfecto. Bueno, ¿pudo haber sido capital de la provincia? Sí, podría haber sido la capital de la provincia, sonaba como capital de la provincia en algún momento, lo que pasa que tuvo algo que fue muy heroico para los dolorenses, y para mucha gente de la historia, que fue que en el 1839, el pueblo de Dolores se levantó contra Rosas, en lo que se llamó el grito de los libres de Dolores, el grito de Dolores y la revolución de los libres del sur. Castelli, con todos, esta revolución es lo importante que tuvo, que fue una revolución hecha por algunos capitanes y por la gente común, eran los comerciantes, el panadero, todos se levantaron contra Rosas, bueno, la guerra no duró demasiado, así que la historia dice que a Castelli le cortaron la cabeza, le pusieron en la pica de la plaza, unos cuantos años, porque la idea era que la gente escarmentara, y bueno, y ahí Dolores perdió toda su posibilidad de llegar a ser capital, pero en realidad era la ciudad de avanzada. Lucho, gracias, gracias por habernos contado parte de la historia de Dolores y compartirlo con toda la gente que nos mira, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por estar acá, y bueno, hay mucho más para contar de Dolores, así que los esperamos siempre que vengan. Que vengan la gente. Claro, que vengan y serán bien atendidos, vos ya estás bien atendido, así que no hay más que eso. Gracias, gracias. Amigos, volvemos con ustedes. Adelante, esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, estamos en Dolores.